Izan Junas quiere conquistar al mundo, y que mejor que comenzar con México. El pasado viernes por la tarde, el actor andaluz, llegó a Saltillo para ofrecer un pequeño concierto en punto de las 7 horas. Plaza Sendero Sur, fue escogido como sede para este show, Casey Convivencia, que logró reunir a cientos de personas, desde niños hasta adultos. Con algo de nervios, Izan salió al escenario acompañado de su padre, el también cantante Marcos Junas, después de presentarlo con mucho ánimo, el pequeño saludo a sus fanáticos con un «Hola Saltillo», «Gracias por estar aquí». Vamos a cantar un poco, e inmediatamente el tema «La Malajeña» comenzó a sonar, sorprendiendo a todos por la fascinante voz que posee el nieto de Diango. Posteriormente, canciones como «Decídete», «Dos enamorados», «La chica del bikini azul», «Palabra de Honor» e «Isabel», enamoraron al público, que no paraba de corear y gritar por la presencia de Izan, ese pequeño niño que tan solo hace unos meses sorprendió a todos con su actuación en Luis Miguel, la serie de Netflix. ¡Suscríbete al canal!